Un saludo de fin de año para toda la comunidad universitaria, para los estudiantes, para los trabajadores, para los profesores, para los directivos, para los egresados. Saludo extensivo a sus familiares. Este año ha sido difícil en muchos aspectos, pero también hemos avanzado institucionalmente. El año entrante tendré la oportunidad a su debido tiempo de hacer una rendición de cuentas un poco más elaborada, exacta, con números, pero yo desde ya puedo decirles que tuvimos un año muy productivo, un año en el que no faltaron las discrepancias, pero tratamos de llevar esas diferencias con un diálogo civilizado. Y también tuvimos grandes logros académicos, grandes logros en investigación, grandes logros en servicio a la comunidad. Hay un fortalecimiento financiero de la universidad también, muy importante. En estos días, ya a finales del año, pues es el momento de decir gracias a todos por el trabajo institucional que han hecho. Y también les deseo muy sinceramente alegría, paz, felicidad con sus familiares y con sus amigos en el fin de año, en las fiestas de Navidad. Y llegar dispuestos al año entrante a una jornada larga, ojalá muy productiva. Feliz Navidad y próspero año nuevo.